Que Erano Montiel es mucho deporte, como hemos comprobado, ¿eh? Sí, nos toca... no se nos debe pasar la natación, porque también ha habido nadadores lorquinos, protagonistas en el Campeonato de España, en distintos frentes, en Málaga, ¿no? En Málaga, victoria para Francisco Martínez Gallardo, en la categoría Máster de 100 Mariposa, y el lorquino Juan Fra Díaz Millán, ex nadador del Club Natación Lorca en Elche, campeón absoluto. Sí, este último hará nada con el Club Natación Elche y su hermana Marisa, que ha estado con el Club Natación Fuen Santa y se ha llevado un par de medallas también en el Campeonato Máster. Es decir, que también la natación ha sido protagonista este fin de semana. No paran los deportistas de Lorca de conseguir éxitos, y eso que nos alegramos, porque aquí estamos para contarlos.